Bueno, bienvenido a la sesión de la tarde de LACNOC. En esta presentación, básicamente les quiero contar acerca de una solución que el ITF desarrolló, no tan recientemente, pero que se están implementando recientemente, de ahí la importancia, y que gira en torno a soluciones de múltiples VPN que se desarrollan en el contexto de lo que probablemente sea el modelo de servicio empresarial que hoy día ofrecen los service providers, los carriers, más utilizados y exitosos de la industria, que es un servicio de Layer 3 VPN basado en MPLS. Este modelo ya lleva muchos años implementado, probablemente ya 15 años, así que está bien consolidado y básicamente está basado en la idea de tener un backbone MPLS, en donde existen routers de service providers en la periferia de la red, que aparecen con la nomenclatura como P, donde se conectan los clientes que desean tener estos servicios de conectividad privada de Layer 3, y este servicio se ofrece a través de un mecanismo de virtualización que se implementan en los P, y básicamente el modelo de conectividad se sustenta en un intercambio de ruteo por VPN, que en el contexto de esta solución se denomina en BRF, basado en BGP, ustedes ven las fichas que están ahí, todo, el BGP cumple justamente el rol de intercambiar el enrutamiento de clientes por VPN, ha consolidado un solo protocolo haciendo eso, y todo el forwarding del punto de vista de paquete, se realiza basado en labels, en un stack de dos labels, por lo tanto asegurando privacidad y permitiendo que el backbone, que está representado ahí por estos routers con letra P, P routers, simplemente computan los paquetes basados en los labels, y por lo tanto no tienen necesidad de conocer ninguna información de ruteo de las BRFs, que se mantiene solamente en los P. Bueno, este modelo, como les digo, es bastante exitoso, pero tiene un problema, que solamente se hace cargo, obviamente, de lo que es conectividad única, entre los distintos clientes que están representados aquí como CES. Obviamente, todo el intercambio de ruteo es única, y el encaminamiento simplemente está basado en tráfico y única. Entonces, la gran pregunta es decir, bueno, ¿qué hacemos con el multitask en este modelo? Y ahí es donde aparece un modelo que la industria lo conoce como el Draft Rosen, porque sí partió con ese nombre, que también, podríamos decir que bastante exitoso y desplegado hoy en la industria, y que está, básicamente, como el plano anterior solamente resuelve el tema únicas, el tema múltiples se resolvió con un enfoque totalmente paralelo e independiente del anterior. Y este enfoque consiste, básicamente, en construir un escenario de multigas por BRF superpuesto, un modelo de ley, donde, básicamente, en cada P.E. existe un dominio multigas por BRF privado, asociado a los clientes, y, básicamente, cada de estos P.E. toma contacto con el resto de los P.E. en donde existe el resto de la red múltiples de cada cliente, a través de un overlay que se construye sobre la red múltiples nativa de la red de Service Provider. Entonces, la red de Service Provider, ¿qué hice acá? La red de Service Provider, entonces, crea en su red nativa IP Multigas un grupo multigas dedicado a cada BRF, y sobre ese grupo multigas, al cual se adhiere en todos los P.E., que se conoce como el árbol de distribución MDT, Multigas Distribution Tree, cada P.E. se adhiere a ese grupo multigas y lo reserva y lo usa para una BRF en particular. Y, en particular, sobre ese árbol multigas al cual todos los P.E. mandan y reciben tráfico, se intercambia tráfico PIM por BRF, la adyacencia PIM a nivel de BRF, y, por tanto, los P.E. construyen para cada BRF multigas un plano de control paralelo PIM. Sobre la práctica, para la práctica, poder también intercambiar tráfico, saber dónde están las fuentes de los clientes, y poder también intercambiar tráfico que, en principio, se manda por el mismo árbol de distribución Multigas, default, del Service Provider, o también permite la posibilidad de que, si hay fuentes que envían tráfico voluminoso, y en cuyo caso resulta un poco necesario que los P.E. lo reciban, se arma el árbol de distribución adicional. Bueno, si ustedes se fijan, a diferencia del plano Uncas, donde los paquetes viajan en Labels, aquí el tráfico es G.Multigas, se encapsula en GRE sobre IP Multigas. ¿Ok? Por lo tanto, es encapsulamiento de GRE sobre IP Multigas del cliente sobre IP Multigas del Service Provider. ¿Ya? Si bien este modelo funciona, y los carreras hoy día lo despliegan como una manera de hacer en Multigas aquellos clientes que tienen contratados todo tipo de servicio, este modelo tiene una serie de deficiencias. Obviamente, aparte de separarse del modelo anterior, en donde teníamos un plano de control unificado, recuerden ustedes que para resolverla con el tratamiento por VPN en Unicas, teníamos un solo protocolo entre los P, DGP. Aquí tenemos protocolo PIM, pero hay tantas adyacencias como VPN existen en la red. O sea, si existen mil VPN, hay mil adyacencias PIM, una por cada dominio Multigas. De otro lado, tiene la deficiencia también de tener un plano de forwarding distinto al de Unicas. Tanto Unicas pasan con Labels y este no pasa con Labels. ¿Ok? ¿Te dirán por qué no pasa con Labels? Porque, bueno, no hay Labels Multigas. Hasta ahora. ¿Ok? Bueno, esto efectivamente cambia en el momento en que efectivamente empieza a aparecer en la industria la posibilidad ahora de crear Labels Multigas. Lo que se conoce como Labels Twitch Multigas. Es decir, los Labels Twitch Pads famosos que se crean con RSVP o que se crean con LVP y que son, obviamente, para tráfico Unicas. Ahora tenemos la posibilidad de que esos Labels Twitch Pads sean Múltiples. Es decir, nazcan en una raíz y alcancen múltiples ramas. Por lo tanto, si ahora tenemos mecanismos para construir Labels Twitch Pads Multigas, sería razonable que la solución de VPN Multigas pudiera ser capaz también de usar un modelo de forwarding basado ahora en Labels y no en encapsulamiento GRE. Entonces, básicamente, la idea de la presentación es contarles cómo cambia este modelo que se usa vivía en la industria. Todo el mundo vivía usa este modelo, GRE de PIM. Y para empezar a implementar este modelo basado en LSM, en donde, además, vamos a ver, no solamente se cambia el plano de forwarding por Labels, en el PLS, sino que la tendencia aprovecha de modificar el plano de control PIM que teníamos por BRG antes a un plano de control unificado, obviamente, basado en BGP, que es el segundo cambio importante. Todos los trabajos hechos, obviamente, por el IETS. Bueno, ¿cómo se construyen los...? El primer bloque fundamental, obviamente, son los Labels Twitch Pads Multigas. ¿Cómo se construyen? Básicamente, haciendo extensiones a los protocolos que ya teníamos hoy día, con los cuales se construían Labels Twitch Pads, RSVP y LDP. Se hacen extensiones a ambos protocolos para que ahora tengan la capacidad de construir Labels Twitch Pads Multigas. En el caso de Traffic Engineer, el mismo mecanismo anterior, con señalización de RSVP, la diferencia es que ahora, en vez de haber un túnel que existe en 2GD engine tail end, ahora existe en múltiples tail end. Por lo tanto, cuando se crea el túnel, se especifican múltiples end points, los cuales se señalizan con RSVP y se crea la red. A medida que se va señalizando, se va creando un pad de replicación basado en Labels. Algo similar se hizo con LDP. En LDP, entonces, también se hace una extensión para que LDP, que tradicionalmente lo que hacía era hacer un mapping entre un FEC, que normalmente es un prefijo IP, y un Labels. Ahora va haciendo un mapping, también dirigido con un Labels, pero la diferencia es que ese mapping va dirigido a un root. Por lo tanto, lo que sucede en MLDP es que múltiples P, que son los LIV, señalizan vía MLDP hacia un root común, y a medida que van pasando por puntos de conjuntura, digamos, de congruencia, se va creando, obviamente, un camino de replicación múltiples, sabiendo que el elemento FEC identifica un único LSP y se crea el LDP switchpad. Ustedes ven, en MLDP, los túneles múltiples se crean desde las fuentes, digamos, o desde los LIV hacia los root. En RFDP, el árbol múltiples LSP, digamos, se crea desde el root hacia los LIV. Y una diferencia también notable en MLDP es que en Traffic Engineer los túneles multipuntos son punto-multi-punto, en MLDP también se pueden crear no solamente punto-multi-punto, sino que también se pueden crear multipunto-multi-punto. Es decir, una estructura de level switchpad que cualquiera que manda recibe, digamos, el LSP es bidireccional. Mando y recibos múltiples sobre el mismo LSP. Por lo tanto, a estos dos plaques fundamentales de replicación se une también cualquier otro bloque fundamental que pueda construir, usar yo en la red para construir los LSP. En particular, Álvaro le va a contar de PIR, que es otro mecanismo emergente que se está discutiendo hoy día en el IETF, que a diferencia de RCDP y MLDP que ya están más o menos bien establecidos y siendo implementados, está siendo discutido hoy día en el IETF. Empezamos a empezar a implementar en los próximos dos años probablemente. Álvaro le va a contar un poquito acerca de la posibilidad de usar BIR como mecanismo de replicación en el CORE. Bueno, para construir un dominio multicast VPN no solamente necesitamos tener estos mecanismos de construcción de ramas de comunicación multicast en el CORE, sino que además necesitamos una serie de otros mecanismos. ¿Cierto? Aprendimos que en el caso de multicast VPN necesitamos además formar un mecanismo para poder señalizar y saber dónde está la fuente y dónde están los receptores con el fin de poder construir el árbol de distribución ahora no en el CORE de la red de Serious Provider sino que en la red del cliente, el dominio VPN. Eso hoy día se hace con PIN. Necesitamos además definir el método de encapsulamiento. Hoy día se usa GRD, si usamos túneles LSP, obviamente el método de encapsulamiento sería más adecuado usar de usar lo basado en LED. Y también se ha venido introduciendo el concepto de autodescovi que ya se había introducido en el modelo Rosen que básicamente consiste en usar BGP para simplificar el aprovisionamiento de un dominio multicast VPN y con el fin de simplemente con un número. Todos los P saben automáticamente quienes están participando en multicast VPN y se adhieren a los árboles de distribución en la red de Serious Provider automáticamente intercambian esa información a través de BGP. eso se mantiene y se extiende en este nuevo modelo de multicast VPN que no lo dije se conoce en la industria como Ness Generation Multicast VPN. Bueno, en este modelo de Ness Generation Multicast VPN que está descrito en el RPC 6513 si lo quieren bajar y leerlo en la noche para quedarse conmigo no necesitan yo se lo voy a explicar. obviamente se hace cargo de explicar cómo funciona este modelo nuevo y básicamente lo que hace es extender el modelo Draft Rosen que yo les conté a un modelo marginalizado donde en particular se puedan usar árboles de distribución basados en MPLS. Una de las primeras cosas que hace este RPC es tratar de modelar este dominio multicast que se usa en la red de Service Provider que he discutido yo antes el famoso default MDT y el data MDT Multicast Distribution Tree que se usan en un primer caso para intercambiar mensajería PIM civilización del cliente y usarlo como default para distribuir tráfico multicast y en otros casos se usa como un mecanismo de distribución de tráfico multicast optimizado del cliente básicamente lo que hace es definirlo en forma más genérica estandarizada a través de lo que se denominan las PMCI Provider Multicast Service Interface que en el fondo es un árbol de distribución multicast de replicación que existe en la red de Service Provider y que se va a usar para propósitos del dominio VPN del cliente. ¿Ok? Y en este RAP se identifican básicamente dos tipos lo que se denomina inclusive que básicamente involucran a todos los PES y puede ser unidireccional o multidireccional o puede ser selectivo en cuyo caso solamente involucra un conjunto pequeño menor de PES y que uno podría por así decirlo también asociarlo a lo que es hoy día el data MDP. ¿Ok? A estos túneles en la red de Service Provider se agregan los mecanismos de autodiscovery que básicamente hoy día se realiza a través del intercambio de un other family MDT se denomina un other family P4 que existe en BGP para la solución de Rosen que básicamente cada PES dice yo soy parte del dominio multicast VPN de tal VPN escrito en términos de Rob Distinger y quisiera ser parte de todos los PES que participan en este dominio se intercambia esa información entonces el PES sabe que hay 10 PES más en la red que son parte del mismo dominio y es que lo que hace se une como receptor a todos esos PES que participan como fuentes eso ocurre en forma de vida automática y ya se usa lo que se hace aquí es básicamente extender ese mecanismo de autodiscovery pero digamos reusarlo pero extenderlo también a través de la posibilidad de poder descubrir y señalizar también automáticamente que fuentes o receptores podrían estar asociados eventualmente a túneles y qué túneles podrían haber un poco más estoy hablando en chileno perdón se me quedan el próximo gracias voy a tratar de hacer un PES en modo chileno perdón bueno hay este mecanismo de señalización que obviamente busca automatizar el aprovisionamiento que une probablemente este es lo que es el elemento principal y clave que hoy día conforman las soluciones de Multigass VPN que básicamente consiste en decir bueno en este dominio en donde los PES están destruidos y en donde crea un dominio de Multigass en una VPN cómo sé dónde está la fuente y cómo sé dónde reciben los receptores que están interesados en recibir tráfico de esa fuente ese problema es totalmente distinto al encaminamiento de Única y en IP se resuelve a través de PIM la pregunta es bueno la idea ahora es que obviamente es que en el tráfico del Service Provider no exista PIM justamente lo que estamos buscando es no tener que llenar a toda la red de protocolos adicionales ya tenemos un protocolo que está operando entre todos los PES y que permite el intercambio de encaminamiento de rutas únicas para todas las VPN ¿cuál es el protocolo? DGP por lo tanto lo más natural parecería para poder hacer una solución más eficiente y unificada además con las únicas usar tratar de usar efectivamente DGP como el protocolo de desminización que hoy día hace las veces PIM por lo tanto ¿qué aparece ahora entonces? Aparece por lo tanto una nueva especificación que incorpora la posibilidad de usar DGP no solamente para hacer autodescovery sino que en particular también para señalizar la presencia de fuentes y el deseo de receptores de recibir tráfico de esa fuente es decir señalización múltipla usar DGP para intercambiar esas señalizaciones múlticas que antes hacíamos con PIM usar DGP para los mismos propósitos ¿ok? Entonces aquí es donde aparece perdón especificado concretamente en el RFC 6514 esta nueva ARES Family que se conoce como MBPN que incorpora todo un conjunto de nuevos en el RRI que básicamente van a llegar a cumplir el rol de hacer no solamente el autodescovery sino que la señalización de fuentes y los sectores en los ambientes de múlticas DPN ¿ya? Hay siete tipos de rutas definidas en este ARES Family las primeras cinco se usan para autodescovery no solamente para saber que otros PES están en el mismo dominio de múltipla DPN sino que también para decirle al resto los PES oiga tenemos un dominio múltipla DPN y este es el túnel de Transfer Engineer que vamos a usar como PMSI o este es el túnel de MLDP que vamos a usar como PMSI o aquí hay una fuente y aquí hay un receptor ¿ya? sino que también los dos últimos son efectivamente updates que se generan como respuesta a requerimientos de join de tipo PIM o IGMP que se reciben desde el lado de la red de clientes lo sé y que se trasladan por el dominio MPLS el carrier a través ahora de dos updates de GP ¿ok? o sea si recibe un PIM ahora ese PIM se va a traducir un update de GP de tipo 6 o 7 y en varios de estos updates también se incorpora la posibilidad de especificar el tipo de túnel que voy a estar usando obviamente para que esta solución se haga cargo de la posibilidad de usar en particular los dos principales tipos de túneles que se usan aquí en la industria RCDP o LDP incluso es es compatible con lo que teníamos anterior es decir este nuevo estándar da la posibilidad de que se use como túnel un túnel creado por PIM en tuyo caso simplemente se recupera el modelo DraftRosser anterior por lo tanto tiene la posibilidad de incorporar cualquier modalidad y obviamente en el futuro de poder decir que el túnel es de tipo BIR que va a ser básicamente lo que les va a contar Álvaro Sopres el presentación bueno aquí un resumen básicamente de el propósito de cada una de las rutas como yo les dije en algunos de ellos el propósito es decir que el PE parte del dominio en otros el propósito es decir cuál es el túnel y de qué tipo es y que sea usar como PMCI inclusivo o selectivo en otros casos el propósito es decir recibir un join el cliente quiere unirse a este grupo quien tiene alguna fuente o algún render viewpoint que pertenezca a este grupo no todos los updates contienen todas las informaciones esto se los voy a dejar como referencia solamente simplemente unos updates en donde por ejemplo el primero simplemente estoy diciendo yo pertenezco al dominio no necesito tener más información que la IP del PE pero en otros donde estoy diciendo qué túnel voy a usar o qué cliente quiere un grupo obviamente podría incluir información respectiva al túnel o información respectiva al grupo que quiere unirse el cliente bueno aquí está un ejemplo del auto discovery el tipo de ruta 1 eso es lo que se realiza con el MDT AFI del modelo Rosen básicamente en este en este root type 1 cada PE manda básicamente un update y dice soy parte del dominio y básicamente quiero saber cuántos otros PE pertenecen a este mismo dominio este auto discovery también puede incluir la capacidad de hacer un binding a un túnel específico ya sea del tipo inclusivo o selectivo en cuyo caso el auto discovery incluye información del túnel digamos para que los PE se adhieran a él a través de RCDP o MLDP y como les decía antes los APIs también pueden incluir requerimientos para unirse a un grupo en el caso en donde los PE ya están unidos entre sí en el dominio reciban un join desde un receptor que quiere recibir una cuenta a modo de ejemplo en este caso los PE reciben un join puede ser un GMP directo en este caso es un PIM básicamente lo que hacen es mandar un un root type 6 o 7 en cuyo caso codifican cuál es el grupo cierto al cual se quieren adherir específicamente esa información se intercambia por el PGP y si hay un PE que sabe que está recibiendo tráfico de ese grupo o hay un random point que hay una fuente que ya se registró a él obviamente se produce el mecanismo para adherir a esos PE a esa fuente específico bueno para hacer un poco más concreto aquí tenemos un ejemplo con MLDP donde se va a mostrar básicamente toda la secuencia que ocurre lo primero que ocurre es que obviamente los PE se hacen parte de su dominio multicast VPN esto ocurre con un advertising tipo 1 donde básicamente los PE mandan su adherencia o participación de un dominio multicast VPN la acompañan con información típicamente de un tipo de túnel en este caso un tipo de túnel del tipo MLDP y esto gatilla que todos los PE como como clientes digamos como receptores en el dominio multicast del service provider salieran a un árbol de distribución multicast MPLS dentro de la red service provider ese va a ser el PMCI ya sea en este caso de tipo inclusivo todos los PE van a adherirse a él y va a ser las veces del MT default que se va a usar en forma exclusiva para esta VPN y por alguna razón a partir de ese minuto un PE recibe un join de un cliente básicamente el PE puede empezar a enviar el tráfico a través de este túnel inclusivo que se generó en forma anterior igual exactamente igual que el modelo Rosen pero está la posibilidad tal cual existe bien el modelo Rosen si que el tráfico de la fuente excede un umbral y en ese caso se hace poco óptimo que todos los PE reciban tráfico de la fuente siendo que solamente quiere ser recibida desde un solo cliente y desde un solo PE en ese caso el PE que tiene la fuente tiene la capacidad de mandar un ruta type 3 en BGP switch on para poder switchar el tráfico de la TMSI inclusiva a una TMSI selectiva que incluye solamente el PE que está a la recepción tanto el PE manda un update diciendo voy a empezar a construir este nuevo túnel MLBP selectivo el PE que lo que hace básicamente se une a este tren selectivo y a partir de ahí el tráfico se switchea al túnel selectivo y comienza a fluir directamente directamente y únicamente al receptor a través de la red con exactamente el stack de label que se usa con el label con el que en la práctica los P routes que están entre medio computan el tráfico múlticas sin tener múlticas siquiera habilitado aquí en la red no hay IP múlticas hay solamente conmutación múlticas de label en este caso catillada por MLBP un ejemplo similar se podría hacer con RCPT también al igual que en el caso anterior el P1 envío un update tipo 1 básicamente diciendo que parte de un dominio múlticas VPN voy a empezar a construir este túnel que puede haber sido construido en forma estática previamente o dinámica por lo tanto el P2 responde a ese requerimiento en el caso de un túnel dinámico para que sea adherido a través de señalización perdón RCDP y al igual que en el caso anterior si él recibe un join de un cliente envía el root type 6 y 7 y en este caso el tráfico empieza a fluir a través del árbol de distribución RCDP aquí nuevamente en el backbone no hay IP múlticas el tráfico viaja con el label del túnel y el tráfico se conmuta en el backbone de MPLS a través de un túnel de MPLS que fue señalizado por RCDP no existe IP múltiq desde el punto de vista del backbone bueno hay algo bastante interesante acá que se genera en estos modelos que nosotros en Cisco los conocemos como profile esto no es algo que estandarice el IRF nosotros tenemos un conjunto de profile definido pueden buscar ahí la documentación del CCO pero básicamente en qué consisten los profiles básicamente son el conjunto de combinaciones que se pueden generar de empezar a mezclar todas las posibilidades que existen en los distintos elementos que componen esta solución ustedes me podrían decir no se lo voy a decir después básicamente si ustedes piensan del punto de vista del backbone yo puedo construir túneles ahora no solamente con PIN con MLDP o con Traffic Engineer en el futuro con BIER del punto de vista del servicio podría ser un servicio IPv4 o podría ser un servicio IPv6 podría o no usar Autodescovery yo podría si me da la gana definir todo estático digamos y no necesariamente hacer Autodescovery por BGP podría usar árboles de distribución inclusivo o selectivo o incluso los que nosotros denominamos como particionados que son selectivos multidireccionales encapsulamiento bueno básicamente se generan dos familias de encapsulamiento TRE cuando usamos PIN MPLS con LAPLUS cuando usamos MPLS y el punto de vista de sensibilización del cliente estos RFC permiten efectivamente empezar a unificar el plano controlado para usar BGP pero no excluye la posibilidad de seguir usando el modelo PIN o DERLEI por lo tanto en cada una de estas combinaciones si yo uso RCBP yo uso árboles inclusivos podría definir tú puedes seguir usando PIN o podría usar DGP por lo tanto ¿qué es lo que ocurre acá? aparecen una serie de profiles que consisten en una serie de combinaciones que resultan al ir seleccionando en cada una de estas combinaciones una combinación específica por lo tanto ahora se lo voy a decir si bien esta solución solamente incorpora todos los protocolos estándares DGP es estándar el ADREFAMILY está bien estandarizado RCBP multicast es estándar MLBP es un estándar no necesariamente está asegurada la integrabilidad entre proveedores porque podría perfectamente un proveedor estar usando una combinación de túneles señalizaciones encapsulamientos que no necesariamente es la misma que está usando el otro proveedor ¿ok? hoy día hay profiles que son bastante más usados en la industria pero hay que tener ojo porque efectivamente producto de esto nos está asegurada la integrabilidad y por eso que nosotros mismos hemos documentado bastante bien estos profiles y hemos dicho cuál de todas estas combinaciones soportamos en cada máquina bueno para terminar contarles que este esquema ha sido extendido también para que el caso donde el multicast del cliente no es IPv4 sino que es IPv6 en ese caso en ese caso todo lo que hablábamos antes sigue siendo lo mismo los túneles la señalización sigue corriendo exactamente la misma la única diferencia es que ahora el tráfico que pasa entre los clientes de IPv6 por lo tanto se hacen algunas extensiones para incluir ahora información que tiene que ver con grupos IPv6 y no con grupos IPv4 por lo tanto este estándar este RPC 75-16 básicamente lo que hace extender esta solución al ámbito IPv6 por el lado del cliente y también incluye la posibilidad de que ustedes si usan PIM en el backbone como posibilidad de túnel incluso PMSI pueden usar PIM en versión 6 también como posible la idea como les digo es no usar PIM en el backbone del service provider pero cada uno es libre de escoger la alternativa bueno en resumen producto de este trabajo de estandarización en el YTF ha surgido una nueva forma de multicast VPN que extiende el modelo original de Rosen basado en GRD PIM a un modelo basado en DGP y MPLS y tiene la gran ventaja de unificar ahora entre únicas y múlticas unifica no solamente el plano de control en DGP sino que también unifica el plano de forwarding ambos están basados en labor por lo tanto obviamente tiende a simplificar la operatoria a no tener que estar conviviendo con soluciones únicas y múltiples que conviven en una misma VPN y que tienen planos de control y de forwarding totalmente separados y desacoplados ¿en qué etapa estamos? estamos en la etapa de adopción de esta solución ya me he tocado con varios clientes donde hemos estado apoyándolos para implementar esta solución algunos han optado por RCDP otros han optado por MLDP en general hasta ahora las implementaciones han sido satisfactorias quizás el principal hecho es implementar una nueva estrategia de migración desde el draft Rosen digamos a esta solución pero está madura y solamente tener en consideración la interoperabilidad por el tema de los múltiples profiles ok lo dejo como referencia este documento de la ITF y bueno más que agradecer la paciencia y la oportunidad por haber presentado hoy día muchas gracias muchas gracias Hernán muchas gracias